Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un vestidito de hilo de algodón para más o menos un tamaño de 3 a 4 meses Ustedes recuerden siempre que yo las pautas se las doy en forma general, o sea, las medidas las van a adaptar ustedes de acuerdo a la medida que ustedes necesiten el tamaño, el talle, o sea, yo ahora este lo voy a hacer más o menos para esa edad, pero ni siquiera les voy a dar número de medidas, simplemente les voy a decir cómo tomé las medidas para que ustedes, en su caso tomen las medidas de acuerdo a la niña que se lo van a hacer y así les quede exactamente de acuerdo a lo que ustedes necesitan acá simplemente empezamos con una cadenita que va a ser el contorno de la cinturita de la bebé o de la niña acá, esto es pequeño porque como decíamos es para una criatura muy chiquita, puede ser así, yo lo voy a hacer un poquitito más ahora acá, pero más o menos este sería el redondelito de su pancita vamos a decir, yo lo voy a hacer a una altura por encima del ombligo como para que quede un talle corto arriba y el vestido salga más bien lo que se llama corte princesa, pero se puede hacer desde la cintura mismo también, en general a las bebés pequeñas les queda mejor el corte princesa porque no tienen cintura y a las niñas un poquito más grandes que ya empiezan a tener un poco más de formita estilizada, se le puede hacer también de esta manera o desde la cintura ustedes toman el contorno de la parte donde van a comenzar o sea, si es de más arriba del ombligo para que quede corte princesa o si es a la altura de la cintura, van a tomar esa medida van a hacer la cadenita de ese tamaño entonces después vamos a comenzar a hacer yo acá hago un poquitito más, que lo quiero hacer un poquito más grande vamos a hacer unas pocas cadenitas más ahí está y lo que vamos a hacer ahora es tejer dos más después del tamaño que queremos de ancho y vamos a comenzar volvemos para atrás, tres damos una lazada, o sea que hacemos un punto así un punto medio alto damos una lazada y vamos a hacerlo un poco calado porque como es para verano vamos a tejer un punto por medio cosa que quede más calado entre vareta y vareta aquí damos la lazada y lo que hacemos es saltear dos ¿verdad? si damos un punto por medio tenemos que dejar también un punto abajo sin tejer entonces damos la lazada venimos al punto intermedio o sea, uno, dos aquí y tejemos así así lo vamos a hacer hasta el final de la cadenita para que nos quede caladito y sea un poco más fresquito para la bebé que lo va a usar así y así un punto por medio lazada salteamos uno y en el que sigue tejemos los dos primeros y los dos últimos así va quedando vamos a hacer esto hasta el final y un tramo lo suficientemente alto porque yo luego aquí le voy a pasar por encima de esto una cinta entonces toda esta parte la voy a tejer igual caladita y arriba va a estar la cinta después vamos a cambiar de punto para darle un toquecito pero eso se los explico llegado el momento bueno, ya hemos tejido un tramo importante yo hasta aquí llegué para hacer ya lo que va desde la manguita para arriba o sea, desde la sisa ahora lo que voy a hacer reparto así porque esto va a estar cerrado en la parte de atrás entonces vamos a hacer un bordecito hasta aquí más o menos calculamos eso va a ser un poco a gusto porque depende yo acá le voy a sacar un tirador y eso va a depender del ancho que queremos hacer el tirador el tirador tiene que tener en este caso va a tener un tramo así y voy a dejar un pedacito aquí que va a ser lo que va debajo de la axila sin tejer entonces lo que hacemos en principio es volver hacia atrás con punto bajo vamos tejiendo puntos bajos avanzando en el bordecito eso lo vamos calculando hasta donde queramos el ancho del tirador voy a hacer un par de puntitos más y ya comienzo con el tirador llegamos hasta aquí o sea si ustedes ven tenemos uno dos tres cuatro cinco caladitos esto es lo mismo que vamos a dejar de este lado cuando vayamos a hacer el otro tirador así que ahora vamos a hacer así vamos a seguir tejiendo como estábamos uno dos tres y tejemos el punto la cadenita que sigue como hicimos todo este tejido que es intercalando o sea la primera lo arrancamos como les expliqué y luego y luego cada una de estas cadenitas se teje vamos a ver vamos a hacerlo más voy a hacer una pegadita porque aquí me gusta que quede el borde un poco más firme y para eso hago otra cadeneta que sale en la primer en el primer calado ahora sí seguimos como antes un punto y tejemos una cadeneta por medio un punto lazada cadeneta por medio un punto lazada cadeneta por medio así vamos a tejer otra más un punto lazada tejemos la cadeneta y así ya tenemos el ancho de este tirador ahora lo seguimos lo vamos a seguir del largo que quiéramos eso también depende de cada caso tejemos una cadeneta en el principio y luego seguimos igual con una que sale todas las cadenetas van a salir en el calado anterior un punto en el calado anterior un punto y hacemos la cadeneta en el calado anterior y aquí bueno así va quedando lo voy a continuar hasta llegar a la parte delantera luego vamos a hacer lo mismo de este otro lado dejando 5 caladitos igual que acá y haciendo un tirador del mismo ancho nos fijamos 1, 2, 3, 4, 5 también 5 calados es lo mismo que vamos a hacer acá para hacer el otro tirador cuando tengamos los tiradores prontos le muestro el trabajito que vamos a hacer en la parte de adelante bueno este es el tirador que estábamos haciendo y acá ya está unido ya hice el otro siempre vamos a contar como dije los caladitos que sean iguales lo mismo que la cantidad de carreras con cadenetas yo en este caso hice 22 hice 22 en el otro lado por eso les digo que según como ustedes hagan si es más largo el tirador o más corto van a contar para que los dos tiradores queden iguales ahora les voy a mostrar como unirlos aquí este va a ser el lado del revés por eso está la unión acá ahora acá vamos a hacer lo mismo que hice yo acá y ya les voy a mostrar como como lo unimos y ya queda prontito o sea lo unimos también a la misma altura como hicimos acá de donde se ve el otro o sea que vamos a tomar de la cadenita que tenemos abajo así y unimos con este punto esto es lo primero después seguimos otra cadenita más y vamos uniendo con cada punto que ven que aquí se ve la cadenita de la última carrera vamos a unir con cada cadenita esto lo hacemos así o agarramos el primer punto el lado más cercano a nosotros o sea de estas cadenitas que vemos acá tienen como una trencita es un lado y otro agarramos el lado que está más cerca de nosotros y lo unimos bueno si se deja lo unimos todo con el punto primero ahora nos queda un punto en la aguja y así vamos a seguir uniendo el lado o bien tomamos toda la cadenita eso va ustedes cuérenlo como les gusta visualmente como queda yo voy a tomar un lado voy a tomar el lado más cercano al tejido y el lado más cercano o sea los dos lados de las cadenitas que están para adentro ahí cerramos y juntamos aquí vamos seguimos uniendo punto por punto así vamos avanzando y ya vamos a tener unidos los dos tiradores se puede dejar así estilo solera y hacerse un bordecito todo alrededor o podemos hacerle algún trabajito más en la parte delantera yo les voy a hacer algún trabajito más y les voy a mostrar para hacer algo un poquito más coqueto ya cortamos la lana el hilo perdón porque ahora estamos trabajando con hilo y cerramos los hilitos como siempre después los vamos a disimular o sea o sea que esto es así quedaría entonces esta parte como delantera y esta parte como tracito igual le vamos a tener que hacer un bordecito siempre para darle una terminación acá acá no porque acá lo vamos a unir a la parte de abajo aquí lo que vamos a hacer ahora es unas pequeñas decoraciones bueno les voy a explicar cómo vamos a empezar lo que vamos a poner acá lo vamos a hacer aparte y después lo vamos a aplicar hacemos una cadenita de cuatro puntos y la unimos allí está vamos a empezar uno dos tres vamos al centro del arito que formamos tejemos la primera dos siempre cadenetas de punto alto seguimos rellenando hasta que nos quede un redondén así ya estamos llegando al final una hormiguita una hormiguita y ahí se nos agredó la tijera bueno hay que tenerla un poco lejos del hilo así no se mezcla bueno acá está ya estamos casi al final y unimos con la cadenita que iniciamos así nos queda el redondelito que va a ser el centro del aplique lo que vamos a hacer ahora es comenzar a tejer hacia los lados como cuando hacemos los cuadraditos algo similar pero no idéntico empezamos a tejer así tres cadenitas hacia un lado tejemos una vareta en el mismo punto en el mismo lugar volvemos a introducir la aguja en este caso siempre saliendo del mismo lugar tres y cuatro cadenetas tejemos dos puntos sueltos y volvemos a las cadenetas en el mismo lugar pegadito en el punto que sigue vamos a hacer ahora cuatro cadenetas más todas juntas tejemos un punto siempre arriba para firmar dos tres así va quedando y cuatro así es como lo vamos viendo ahora lo que vamos a hacer es bordear estas cadenitas estos medios abanicos que hicimos vamos a irlos tejiendo las cadenitas de arriba sacando una lazada con punto bajo y lo vamos juntando aquí tenemos el huequito que nos quedó en el medio también tejemos dos puntos bajos en el seguimos aquí así por ahora lo que vamos a hacer es tejer tejemos un punto ahora aquí es como nos quedó los dos abaniquitos y empezamos con una lazada pero salteamos una de las varetas ven aquí del círculo para empezar el otro abanico vamos a hacer lo mismo del otro lado así siempre volviendo al mismo punto cuatro varetas otro punto otra vareta y aquí van cuatro lo que tenemos que hacer ahora es tejer dos puntos como tejimos acá dos puntos sueltos uno y dos así y ahora vamos a la vareta siguiente de aquí vamos a hacer a sacar otras cuatro varetas uno dos tres cuatro bien vamos a hacer la recorrida como hicimos en el otro lado para con punto bajo para firmar este trabajo de afuera dos y tenemos los dos puntitos que quedaron en el medio y nos falta terminar la mitad de la vainilla llegamos al centro hasta aquí nos venimos moviendo vamos a cortar acá el tejido lo cerramos este aplique va acá pero ahora lo tenemos que unir con cadenitas que van a ir haciendo un zig zag presentamos a la altura que queremos puede ser ahí pegadito y las cadenitas solo acá entonces vamos a hacer así metemos la aguja aquí en el borde viene en el último en la última cadenita hacemos un nudo y vamos a tejer dos aquí llaman dos tres y cuatro si con cuatro es suficiente o necesitamos alguna más vamos a hacer otra más otra cadenita cinco esto va a estar así en el centro y aquí unimos con un puntito en el borde del tirador así lo ven bueno ahora venimos por el borde del tirador tejiendo puntos bajos uno dos tres cuatro cinco siempre vamos a ir mirando para no pasarnos y desde allí tejemos otras cinco cadenitas sueltas uno dos tres cuatro cinco y venimos al lugar donde salió la primera cadenita unimos y por aquí ya estamos uniendo con las cadenitas después tenemos que prolijar los hilitos como ven ahora lo que hacemos es nuevamente tejer uno dos esta vez vamos a tejer un poco más largo dos tres cuatro cinco y seis aquí venimos a esta altura aunque vamos a probar como está quedando así venimos aquí más o menos a distancia de la parte de abajo dejamos una cadenita de alto y aquí lo juntamos esto también puede variar según el tamaño del trabajo que ustedes estén haciendo ¿verdad? acá vamos a hacer lo mismo que hicimos arriba vamos recorriendo el borde del tirador hasta llegar a la parte de abajo aquí donde se une el tirador a ver si pueden ver a ver lo voy a poner de frente para que lo distingan mejor esto está quedando acá ahora llegamos aquí a donde está la costura ¿lo ven? bien ahora lo que vamos a hacer es tejer bueno acá estamos ya continuamos la unión del detalle que habíamos hecho habíamos comenzado con las cadenitas seguimos igual unimos donde a nosotros nos guste esto es un poco a gusto yo lo hice de esta manera ustedes pueden hacerlo con más cadenitas o menos eso es como ustedes quieran simplemente hacemos cadenitas ponemos lo que hicimos de decoración en el centro calculamos aquí como para poder unir de esta manera la cantidad por ejemplo acá es una cadenita más corta esta es más larga porque hice una sola hacia el centro la uno llego hasta aquí y para adelantar cuando tenemos que adelantar para no cortar la lana adelantar hasta el borde para iniciar una cadenita acá dejemos puntos bajos hasta donde quiéramos sacar la otra cadenita y traemos la cadenita hasta aquí unimos los puntos los van calculando ustedes de acuerdo al tamaño de su trabajo pueden llevar más o menos puntos estas cadenitas o sea que de todas maneras aunque yo le diera cantidad de puntos puede ser distinto en el trabajo de ustedes dependiendo del tamaño general dependiendo de la aguja y del hilo con el que estén trabajando como no es difícil que estemos trabajando con el mismo a veces sí a veces no lo dejo a criterio propio o sea ustedes miran calculan tejen si ven que es más deshacen la cadenita si está de más de largo si les queda corto hacen un punto más van siempre uniendo y fijándose apoyan el trabajo así y se van fijando cuántos puntos van a necesitar para unir hasta aquí hemos hecho la primera parte del trabajo ahora vendría lo que sería la parte de abajo que vamos a ver si le hacemos parte de tela y parte de tejido unos bolitos que van aquí arriba unas flores bueno todo bueno acá tenemos una telita yo corté un retazo después hay que plancharlo al final un retazo de seda que tenía hice este corte que es base en redondo y aquí arriba lo que simplemente le pasamos un borde con la máquina un sufilado apretado ven aquí también sin dobladillos así la vamos a unir a la parte de arriba aquí con unas puntaditas en esta línea de abajo de la costura esto va a quedar así algo fruncido podría ya el vestido así mismo ya quedar ven con la parte de arriba de crochet y abajo la tela pero nosotros vamos a coquetearlo un poquito más así que después de esto les explico que vamos a hacer ustedes si quieren pueden hacer esto simplemente la parte de arriba que ya está toda explicada y en la parte de atrás lo que vamos a hacer es un cordoncito a pasarlo así así se ajusta y se puede ajustar a distinto talle y puede servir para incluso una niña un poquito más más anchita más gordita y así le damos la oportunidad de que tenga en este caso le sirva un tiempo más a la niña ¿verdad? a medida que vaya creciendo esto se expande con el cordoncito se ajusta a la medida entonces vamos a hacer esto a coser esto acá como les decía si ustedes quieren ya así puede ser un vestidito pero bueno la que le guste seguir el resto de las coqueterías que le vamos a hacer ya les explico bueno aquí está ya cosida la tela lo hice a mano simplemente porque como preferí coserlo a mano porque es un poco engorroso coser esta tela olvidé decirles que esta seda es un poco lastizada y entonces se complica a veces al coserla así que con unas puntaditas a mano lo pegué y quedó bien lo que vamos a hacer ahora estoy en la parte de atrás y en este caso yo lo estoy haciendo con otro color se puede hacer con blanco también seguirlo todo blanco el vestido o con el color que ustedes quieran que ustedes elijan aquí arranco en el bordecito como ven bien en la parte de abajo hice un puntito para prender el tejido a ver me parece que agarramos ahí va esta nanita entonces ahora damos una lazada vamos al siguiente huequito del tejido ven que acá tenemos una vareta y viene el otro aquí tejemos pasamos la lazada toda por dentro damos una puntada otra lazada volvemos a introducir la aguja en el mismo lugar sacamos una lazada larga y un puntito esto lo hacemos cinco veces en el mismo sitio cerramos ya van tres cuatro y cinco por aquí lo que hacemos es ir al otro al otro huequito después termina la vareta y cerramos queda como una especie de abanico vamos a hacer esto todo alrededor lo repetimos acá salteamos la vareta y vamos al agujerito siguiente y volvemos a hacer esto hacemos todos alrededor y después les explico como sigue bueno ya está terminado y he pasado un bordecito que ya lo estoy terminando o sea así quedan y yo les paso un bordecito los pueden dejar así si quieren quedan más chiquititos les paso un bordecito para que queden un poquito más grandes y más firmes también les voy a mostrar como se hace ya terminándolo esto lo hice todo alrededor de los abaniquitos entre medio cada abanico que termino tomo el punto por abajo de la cadenita blanca y lo ajusto y después en cada abanico pasamos un punto bajo así juntamos en cada cada cadenita sacamos un punto juntamos así bordeamos todos los abaniquitos que hicimos alrededor para darle una mayor consistencia una forma un poquito más armada que queden un poquito más grandes si no quedan muy pequeñitos y pasan desapercibidos lo que vamos a hacer ahora de los dos lados esta es la parte de atrás donde cerraría y le vamos a hacer un bordecito que además va a servir para hacerle ganchitos para agarrar los cordones el cordón que le vamos a pasar atrás esto es simplemente así pasamos un borde vamos a hacer un borde con punto bajo y le hacemos esto según si lo queremos más juntos los ganchitos o más separados eso va a ser a gusto de ustedes estos son los ganchitos donde van a cruzar los cordoncitos vamos a hacerlo hacemos así es simple dos tres y cuatro y volvemos al lugar cerramos juntamos en el mismo lugar y aquí queda el ganchito donde vamos a pasar el cordón luego seguimos con punto bajo bordeando toda esta zona hacemos tres yo voy a hacer un ganchito de estos cada cuatro cadenitas ¿ok? ahora hago uno dos tres cuatro vuelvo al lugar saco punto y juntamos y seguimos bordeando uno dos tres y cuatro nos toca de vuelta otro ganchito uno dos tres cuatro volvemos al lugar y juntamos y seguimos con el bordecito uno dos tres y cuatro seguimos otro ganchito uno dos tres cuatro volvemos al lugar y juntamos ahí van ahí van quedando los ganchitos donde vamos a poner luego el cordoncito para cruzar o una cintita eso es a gusto de ustedes también uno dos dos de nuevo dos tres cuatro y hacemos el último ganchito aquí uno dos tres cuatro y volvemos al mismo lugar y ya cerramos esto lo vamos a hacer vamos a seguir bordeando también aquí con un punto bajo y en la manga vamos a hacerle abanicos como los que hicimos en la parte de abajo aquí vamos a hacer un borde simple como ven simplemente un bordecito les voy a mostrar el abanico solo va en la parte de afuera de la manga o sea aquí no porque esto esto sería la parte de adentro de la manga así que acá vamos a hacer un borde hasta acá esta parte la vamos a dejar así como está no la vamos a bordear así que llegamos aquí cortamos el hilo iniciamos el bordecito de este otro lado completamos aquí y luego esto esto así simple como lo estamos haciendo en la parte de afuera vamos a hacer un borde simple aquí abajo y en la parte que queda para afuera de la manga le hacemos abaniquitos como este bueno esta parte ya está terminada como ven acá tiene también los abanicos en este caso no le hice borde porque me gustó que quedara así más chiquito que los de abajo y la parte de atrás ya está terminada con el cordoncito a ver un poquito así a ver si se distingue aquí ya pasamos el cordoncito por los ganchitos que les hicimos ya hicimos aquí la moñita le hice una flor le voy a hacer otra aquí que ahora ya les indico como se hace para que quede una florcita en cada borde esta florcita la vamos a hacer de esta manera hacemos el arito chiquito el arito mágico y empezamos a rellenar todo alrededor simple así un punto cerramos un punto siempre sacando una lazada por dentro del arito verdad así vamos dejando esto también junto con la otra con la lana del medio con el hilo perdón en este caso estamos trabajando con hilo con el hilo del centro y vamos tirando así ven aquí para completar nos quedaría otro y juntamos hacemos un centro así tirando de el hilito y nos queda un centro apretadito lo que vamos a hacer ahora es tejemos 2 2 cadenitas una lazada vamos al mismo punto de partida sacamos una lazada y tejemos los primeros dos y el que sigue tejemos un puntito más y dos lazadas vamos al mismo punto de partida tejemos la primera lazada las dos primeras las dos segundas y los dos últimos damos un punto ahí está una lazada volvemos vamos al principio y tejemos los primeros dos y los últimos dos y aquí juntamos así nos queda cada petalito vamos a hacer otro para que ustedes lo vean son cuatro una florcita queda de cuatro hacemos uno dos lazadas volvemos al punto de partida tejemos los dos primeros los dos últimos un punto más tejemos dos lazadas vamos al punto de partida tejemos los dos primeros los dos que siguen los dos últimos damos un punto más una lazada volvemos al punto de partida y tejemos los dos primeros los dos últimos y aquí nos movemos al punto siguiente y cerramos ahí nos queda otro pétalo ahora nos vamos a tejer otro punto otros dos lazada vamos al punto que sigue que va a ser el medio del otro pétalo siempre es decir el primero en este caso lo tejimos todo en el mismo lugar después nos vamos corriendo o sea toda la parte que va en el centro de la flor va en el punto siguiente o sea tejimos acá ahora la primera tejemos otro punto y dos lazadas ahora si vamos al mismo punto de partida perdón aquí me pasé un poquito ahí en el punto de partida tejemos los dos primeros los dos últimos cerramos un puntito más y una lazada vamos al punto de partida tejemos los dos primeros los dos últimos y este último lo tejemos aquí al ladito en la cadenita al lado de donde cerramos ahí nos queda tres pétalos vamos otra vez uno dos una lazada vamos al punto que sigue tejemos una y dos otra dos lazadas vamos al punto de partida tejemos las primeras dos las segundas dos y juntamos un punto más una lazada vamos al punto de partida y tejemos una y dos y aquí terminamos cerrando ahí está la florcita lo que vamos a hacer es cortar una hebra un poquito larga acá cerramos tiramos así para que quede cerrada la florcita y vamos le formamos que a veces lo que tiene crochet es que es muy maleable a veces si nos queda un poquito torcido lo arreglamos con la mano aquí venimos aquí vamos a introducir en el primer en la primer cadenita metemos este hilo que quedó saliendo de la flor por esta primer cadenita y atamos con la lanita que nos quedó acá con la punta del hilo que nos quedó de la flor aquí abajo estoy agarrando la misma punta a ver vamos a hacerlo de nuevo acá está la atamos con esta que es la que quedó saliendo de la florcita hacemos dos nuditos fuertes ahí está para que esto no se salga y ahora lo que tenemos que hacer es hacer desaparecer estas lanitas estas puntas la vamos a meter por adentro de lo ya tejido la vamos pasando así por la parte de atrás de la florcita para que quede disimulada agarramos dos tres hebras pasamos por adentro las puntitas que van quedando así así hacemos todas las puntitas hasta que desaparezcan todas esta está muy cortita pero igual tenemos que buscar un punto más cerca para hacerla desaparecer aquí podemos darle dos bien cortamos los sobrantes y ya quedan ahora les explicaré lo que va en la parte de abajo del vestido bueno aquí estamos haciendo la vincha lo que hicimos fue hacer primero una cadenita simple con el tamaño vamos a decir de la cabecita de la niña que la va a usar después comenzamos a hacer varetas que las hacemos al principio hacemos dos puntos que siempre es la la primer vareta tejemos un punto y empezamos ahora es como acá hacemos un punto una lazada salteamos una cadenita y en la siguiente sacamos una lazada y tejemos las primeras dos y las otras y las últimas dos así es todo hasta terminar todo el largo de la cadenita después vamos a seguir haciendo esto y las próximas cadenitas las vamos a sacar de aquí del medio del hueco que queda entre dos cadenas así vamos a hacer hasta el ancho que nos guste y después de esto voy a explicarle cómo se hacen las florcitas que vamos a aplicar acá que son las mismas que van en el borde del vestido bueno acá está la vinchita pronta aquí la unimos como ya hemos mostrado en otros trabajos unimos tejiendo un punto de un lado otro de otro uno de otro y otro de otro las cadenitas hasta terminar ya está metido para dentro del hilo y ahora vamos a hacer yo la hice de este ancho pero ustedes la pueden hacer más que abarque bastante más o más finita a cuestión de gustos ahora les voy a mostrar las florcitas que voy a hacer dos para poner aquí que son las mismas que están en el borde del vestido hacemos el alito mágico y vamos a comenzar a rellenar tejemos dos cadenitas y luego tejemos una lazada vamos al centro de la cadena y tejemos nos quedan tres en la aguja los tres juntos vamos una lazada sin punto entre medio tejemos los tres juntos esto lo hacemos nueve veces o sea que ya van si contamos la primer cadenita irían tres así que sería el número cuatro cuatro cinco seis siete ocho y nueve aquí tiramos para que se junte del hilito suelto y unimos la primer cadenita con la última que acabamos de tejer con un punto bajo ahí nos queda el centro ahora lo que vamos a hacer es una dos tres cuatro cinco seis siete cadenitas de siete venimos al punto que sigue y juntamos volvemos a hacer otra uno dos tres cuatro cinco seis siete y juntamos esto lo hacemos siete veces o sea que nos van a quedar siete pétalos y ya les explico como sigue ya están los siete pétalos estoy acá en el final de la última cadenita que formó el pétalo y vamos a explicarle lo que sigue vamos así como estamos a introducir la aguja en el pétalo que sigue y tejemos un punto bajo ahora venimos por el lado de afuera tejemos otro otra vez al lado de adentro otra vez al lado de afuera hasta aquí van cuatro esto lo hacemos nueve veces cinco seis siete ocho y nueve así queda este sería el lado del revés este es el lado que yo elegí usar para vista ahora aquí metemos la aguja inmediatamente donde estamos abajo que vamos a ver el agujerito que queda marcado de donde comenzamos el otro pétalo y aquí sacamos un punto y unimos ahora seguimos en el pétalo siguiente lo mismo un punto por adentro un punto por afuera un punto por adentro un punto por afuera y van cuatro cinco seis siete ocho y nueve y vamos al agujerito abajo juntamos y unimos así hacemos todos los pétalos aquí ya llegué aquí tengo aquí tengo la hebra por abajo que ya la corté y lo que hago es aquí mismo introduzco un lugarcito más abajo la aguja y saco la lana por entremedio del punto que tenía tiro y ya queda pronto y esta lanita este hilo lo voy a poner para atrás porque voy a usar esta parte esto yo lo elegí usar así ustedes si quieren pueden usar este lado que quedan las puntitas como más picaditas así es un tema de elección a mí me gustó así voy a hacer dos iguales violetas para poner aquí tres florcitas y ya quedaría esta parte concluida bueno así quedó la vincha y ahora les explico como hice la enagua la enagua es tul simplemente lo que hice fue cortar usar la medida de la pollera desde aquí este es el largo de la enagua un poquito más del vestido o sea desde la cintura hasta acá cinco centímetros más esta medida la duplico o sea corto una franja del doble de esta medida de ancho así pero en la medida que corresponde una franja a lo largo del tul del doble de la medida luego tomamos un hilo elástico que son estos hilos si el hilo hay más grueso y más fino si es fino se los recomiendo poner doble ¿verdad? y lo pasan doblan a la mitad la franja cortada y lo pasan con unas puntadas no demasiado no demasiado separadas por la parte del medio luego atan fruncen y ya queda lo que es la enagua ¿bien? ahora les voy vamos a ver voy a dejarles una foto porque con la cámara es muy difícil captar todo el detalle voy a dejar unas fotos de cómo queda el vestido con y sin enagua y bueno cualquier pregunta que ustedes tengan me la pueden dejar debajo del video en la parte de descripción espero que les haya gustado que disfruten de este proyecto que lo utilicen para alguna de sus niñas recuerden siempre que las medidas yo no les doy medidas exactas y no les explico cómo hacerlo en qué parte toman medidas ya que cada uno lo va a hacer para diferentes medidas yo no puedo poner hacer un video para cada talle así que doy un video básico y de aquí ustedes sacan sus medidas cuando yo les digo por ejemplo al principio del video en esta parte que ustedes tomen el contorno de la niña es eso lo que ustedes necesitan para hacer el resto del vestido de aquí en más ustedes van a medir el contorno de la niña que ustedes le van a hacer el trabajo y luego continúan al ancho que ustedes quieran lo mismo va a pasar con esto va a depender del ancho del bracito de su niña lo que yo les explico es cómo hacer el trabajo la medida la ponen cada uno de ustedes ¿verdad? lo mismo que el largo de la pollera el ancho de la pollera por ejemplo esta está bastante amplia y a mí me llevó 22 florcitas violetas y 22 blancas llenar la parte de abajo si ustedes no quieren hacer tantas flores o gastar gastar tanto hilo pueden hacerlo un poco menos me despido hasta la próxima semana el próximo trabajo que en el próximo trabajo voy a hacer algo para el hogar o para el cuarto que puede ser para el baño o para el cuarto de las niñas ustedes después le pueden dar varias utilidades ya lo van a ver nos estamos viendo espero que tengan una linda semana que pasen muy lindo en familia que disfruten los días y hasta pronto gracias gracias